El Espíritu Santo La palabra de Dios declara Que donde el Espíritu de Dios está Ahí hay libertad Que donde el Espíritu de Dios está Ahí hay libertad Así que podemos decir que aquí en la casa hay libertad Eres verdad Tu amor incondicional Eres real Eres verdad Tu amor tan radical Eres real Eres verdad Tu amor incondicional Eres real Eres verdad Tu amor tan radical Incomparable Indestructible No hay nadie como tú Holy Spirit come Holy Spirit come Holy Spirit come Build a simple Build a simple Holy Spirit come Build a simple Build a simple Break the chains 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 Of the sea Y cuando sopla el viento del sur Decís ahora Hará calor Y lo hace And the wind blows From the south Say It will be There will come heat And it will It will be done Hipócritas Sabéis distinguir El aspecto del cielo Y de la tierra Y como no distinguís Este tiempo I'm riding I'm riding And just ain't flying First class And here And exas Eating nice And plush High riders Like I've left behind me All this life Compiling Pressure for pleasure That beats only temporary Reason what we trust Less what we conceive Peace is what we fraud We want But really It's just more things More fiends For more fiends More fiends More enemies There's more to life They're saying I'm on fire burn I'm forever Inseady For all the rescue Attempts that I sabotage For the sake of chasing Mirages Calling You always caught me More than lost But you still walk me With off the ball And come You always bring me The Lord is looking For a relationship And not religion But people that understand Who he is And as Juan Diego said Only place Where you're going To understand Where God And God Secret Secret Señor Vengo a darte la gracia Porque en los momentos malos Nunca me diste la espalda Me enseñaste Me guiaste Y en la tentación Siempre me ayudaste Te dedico esta canción De lo profundo de mi alma Para prestar mis sentimientos No existen palabras Estuviste conmigo En mi crecimiento Fuiste parte de mi vida De mi nacimiento Yo te agradezco Todo lo que has hecho En mi vida Cuando abriste la cuenta Cuando no había salida Y mi corazón Llenaste de alegría Gozo, paz Quiero vivir para ti Cada día Dios Te vuelvo a dar la gracia Por estar a mi lado Cuando te necesitaba Tú has sido Mi mejor amigo Por eso es que esta canción Con Dios te bendiga ¡Alegría! 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 Nos humichamos hoy Tu presencia Dios Envuelve los Manos en alto estar Ante tu inmensidad Eres my King, be God The word of God says that you have on your mouth the power to give life and or death Que todo lo que tú haces en la tierra será dado en los cielos Que desates en los cielos será desatado en los cielos Que en tu boca hay poder para mover los cielos So in your mouth you have the power to move the heavens I don't know if you understand That the enemy is He's jealous of you The Lord Almighty Has brought today Something for you No, it depends on you, not me Depende de ti si quieres recibir lo que Él ha traído o no Depende de ti si quieres poner la mirada en la hora o en lo que Él trajo para ti It depends on you if you want to place your eyes on the time or what He has brought you Depende de ti si quieres poner tu mirada en la cama It depends on you if you want to place your sight on the bed Cuál la bendición que Dios ha traído para tu vida en este día All the blessing that God has brought you There you care 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 Gracias por ver el video.